Hola a todos, aquí Pandi en un nuevo gameplay de Pokémon Blanco Dual Lock Una serie que os está encantando del canal, chicos Estamos en el capítulo 5 de este Pokémon Y si mal no recordáis, la semana pasada casi perdemos este Dual Lock Pero nos hemos aguantado aquí en pie Y al final ganamos el combate de Acheren Capturando luego un Pokémon al final del capítulo llamado Cajón Que lo hemos llamado a nuestro equido Solrock, ¿vale? Cajón Y no he visto todavía sus datos, así que vamos a ver que tiene Humo Blanco, evita que le bajen las características, está bien, ¿vale? Onda Simple, Estrujón, Psíquico y Divide Dolor Divide Dolor podría, es muy útil, ¿vale? Depende del momento, pero suele ser bastante útil Así que esperemos que nos salga bien Y si mal no recordáis, chicos, los del equipo Plasma le han robado a esta pobre ninja El Pokémon, así que vamos a recuperarle su Pokémon Estamos en la misma ruta, chicos, no puedo capturar ese objeto ¿Cómo se coge ese objeto? Por aquí, ¿vale? Ese objeto es por aquí Vale, ¿qué más Pokémon nos podría haber salido? Aparte de Solrock ¿Qué más podría haber salido? Vale, un Satu Natu, perdón Creo que prefiero el Solrock Llámame loco, ¿eh? Llámame loco que Solrock No es mal Poké Chicos, no me ha dado tiempo a levelear Me he puesto... He parado el capítulo y literalmente hasta seguido me he puesto a grabar Rompemoldes de Natu Uy Me he puesto a grabar Eh... Porque... Necesito... Uy Ahí hay una entrenadora No, no me lo pude saltar Bueno, chicos Primer combate del día Primer combate... Venga, eh... Vamos a ver Por favor, no me tengas nada raro No me tengas nada raro Teme un ratatata Teme cinco ratatas Si me tienes cinco ratatas Hercross Vale, Hercross Hercross puede ser un pequeño problema Pero con Zack lo tenemos dominadísimo Con Zack no debería haber problemas con Hercross ¿Vale? Deberíamos hacerle calcinación y humillarle Aparte le sacamos casi diez niveles Así que... Easy peasy Lemosqueasy Onda vital Vale, vale, vale Qué susto Eh... Calcinación Uff Vale, eh... Otra calcinación E easy peasy Easy peasy Lemosqueasy Muerto Ahí estamos Es muy eficaz, ¿vale? Crítico además Crítico que no era necesario Si lo hubieses hecho crítico antes Lo hubieses matado a Zack Yo ahí... Ahí te lo dejo, eh Suenil 18, ¿vale? Eh... Milotic Vale, Milotic Vale, yo creo que Blams puede contra Milotic Blams Confío en ti Creo que puedes contra un Milotic Blams Creo que puedes contra un Milotic De sobra, eh Dime que puedes contra Milotic Si, ¿no? ¿Qué creéis, chat? ¿Creéis contra Milotic o no? A ver, chicos Milotic Eh... Uff Ahí, le sacamos bastante niveles Le sacamos cinco nivelitos Intimidación Nos baja... Nos baja el ataque Eh... Pero aún así Eh... Velocidad extrema ¿Vale? Y de paso nos subimos a velocidad Velocidad extrema Eh... Le hacemos bastante daño, ¿vale? Hueso palo Ahora ese ataque no se llama hueso meran ¡No! Milotic No, eh... Blams Escucha Blams 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 No, eh Blams No Blams Estos sustos de... Estos sustos de taquicardia No, eh Que me entra un ataque Blams No, eh Porque todos los combates tenemos que eso Pero qué defensa más mala tienen estos Pokémon Que les hacen un ataque y los revientan ¿Zack? ¿Eres el único en el que puedo confiar o qué? ¿Eres el único en el que puedo confiar? Por favor, no me digas eso, eh Por favor Por favor, no me digas eso Hueso palo Eh... No acepta a Zack, ¿vale? Y... Y Zack Eh... Vas a hacer bola sombra Y lo... Y lo matas, ¿vale? Zack Haces bola sombra Y lo matas Quería hacer Tachumbrio Pero bueno Pero bueno Vas a hacer bola sombra Y lo matas Eh... Eh... Blams 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 No, eh Blams No Me vas a hacer... Me vas a hacer volver al centro Slyking 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 Eh... Slyking Si la habilidad Es la... Sin la habilidad Brecha negra Slyking Si la habilidad Eh... Es inmortal ¿Vale? Slyking Si la habilidad Puede ser inmortal Si la habilidad De... De... De que... Cada turno se duerme Es... Es inmortal No, de que se duerme No, no ataca Eh... Podría ser inmortal Es un... Es... Este Pokémon Es un Matalokes He hecho corte sin querer Pero bueno Este Pokémon Es Matalokes ¿Vale? Este Pokémon Slyking ¿Vale? Si la habilidad Es un Matalokes Pero vamos a hacerle Bola sombra Y lo vamos a matar No afecta Golpe aéreo Vale Eh... Brecha negra Es que Slyking Me da mucho miedo Así que Cuanto más tiempo Este dormido Mejor Cuanto más tiempo Este dormido Este Slyking Mejor Slyking Es un Matalokes Es un Ganalokes Y un Matalokes ¿Vale? Es como si tener un Snorlax En el equipo Pero... Pero mejor Es Snorlax 2.0 ¿Vale? Es Snorlax 2.0 Tengo mucho miedo Me gustaría no luchar Solo contra Zack Pero es que... Es que no... No puedo hacer nada No puedo hacer nada Es que sacó a Blams Y lo reventó Lo reventó No lo puedo sacar a esa vida Y es que no le hago daño Hoja afilada Vale, no es muy eficaz Que no me hizo ni un PP No me hizo ni un PS Calcinación otra vez Y ya está Calcinación Es que da igual Es perder un movimiento inútilmente Porque se despierta la primera todo el rato Vale, un PS Fuego sagrado Me va a quemar Solo me quema No hace daño Solo quema Me he quemado ¿Vale? Vamos a tener que Que está en la otra punta Del mapa Pero bueno Calcinación Calcinación Y ahora un velo sagrado De Blams Nos podría venir muy bien Pero es que no Es que no Tengo mucho miedo De sacar a Blams Tengo mucho miedo De sacar a Blams Tengo mucho miedo De sacar a Blams Vale Vale Vaya naranja Vale, vale, vale Está bien, está bien Que me des Vaya naranja Vale, que sí Que me des No Pokémon de ruta ¿Qué más Pokémon nos podría haber salido? Solrock Solrock Vale, nada Solrock Ya lo tenemos Así que No pasa nada Eh Sabemos que ataques tienen Así que Descarga de Zack Eh Huir Huir Huimos sin problemas Tenemos una velocidad Altísima Por la descarga de Zack Así que Uf, eso mola Eh Una poción Repelente Qué ironía, ¿no? Lo del repelente Va con ironía Va con ironía Lo del repelente ¿Por qué? Porque el repelente Nos hubiese venido De lujo Ahora mismo Para no tener que luchar Contra todos esos Pero bueno Eh Los Aquí en la guardería No me curan los Pokés ¿Verdad? No, no No me los curan No me curan los Pokés Eh A ver Ahora que he visto La estatua del Pikachu Vale Para quien no lo sepa El Pokémon negro Ha sido mi primer juego De Pokémon De toda la vida Fue el primer Pokémon Que jugué Pero yo era muy fan Yo era muy fan Ahora no soy tanto Porque después de que sí No dejaban de echarlo a la tele Y dejé como de seguirlo Eh Dejé Me gustaba mucho Pokémon Vale Me gustaba muchísimo Pokémon Es más De mi familia Fui yo el primero En conocer Pokémon Y luego se lo Se lo enseñé a mi hermano Clafi Estábamos viendo la peli La primera vez que vi Pokémon Vale Pandia anécdota La primera vez que vi Pokémon Vale Fue la peli Y fue el final De la peli De los perros legendarios Sí Fue el final de los perros legendarios Que estaba Uno de los perros Ahora mismo no recuerdo el nombre Que es el marrón Con una estrella en medio No me sale el nombre Pues estaba con Con una niña Como en un sueño Y hablaba con él Y yo me enganché Vi como 5 o 6 minutos Eso Y me enganché Pilísima Y dije Clafi Ven para aquí Mira esto es la leche Como mola Y luego Seguimos viéndolo Y descubrimos Que se llamaba Pokémon De aquella Yo Pokémon Ni idea de que era Vamos Y luego pues Nada Al poco salió El anuncio de Pokémon negra Y cogimos Y lo jugamos Lo jugamos Lo jugamos Nos costó mucho jugarlo Vale Yo no me lo pasé Hasta hace Un par de años O el año pasado Pero porque me quedé Como atascado Y lo dejé hasta luego Y Y me lo pasé Hasta hace Un año Así que bueno Bueno aquí podemos capturar Más Pokémon Es genial Así que Y bueno eso Este fue mi primer Pokémon De siempre A ver Podemos Pueden salir Pokémon aquí Si Primer Pokémon De ruta Que es Dime que tienes Dime que tienes Para mi Piplu Si Un Empolion Empolion Si 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 Piplu Tenemos un tipo de agua Pero no hay problema Un Empolion Podría ser clave Un Empolion Podría ser clave Pero clavísima Podría ser De lo mejor Del equipo Brecha Negra Brecha Negra Piplup Duérmete Y le metemos Y le lanzamos una Pokéball Pero de tirón De lleno De lleno Pero vamos Piplup se ha dormido Como un tronco Si 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 Me parece muy bien Que se duerma Como un tronco Piplup se ha dormido Bolsa Último objeto Usamos una Pokéball Vale Pandi usa Pokéball Vale Y dime que te capturas A la primera Por favor A la primera Por favor Un respetito Y a la primera Nada 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 tío Sigue dormido Como un tronco Que probabilidad De que pase eso Con un Piplup Que es un Piplup Que es un Piplup Que es un Piplup Por favor Venga lanzamos A Pokéball Y no me des la turrita Piplup No me des la turrita Nada oye Nada oye Se ha despertado Que tienes Electrotela Vale Creo que simplemente Me paraliza No vale 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 Escucha Escucha Que me hizo daño Escucha Poco tontería Que me hizo daño Bien No te gustas A Pokéball No te preocupes Te lanzo Una honor Te lanzo Una honor Piplup Te lanzo Una honor Venga Te vas a capturar Con todos los honores Venga Nada oye Nada oye Zona extraña Vale Zona extraña Es lo mismo Que espacio raro Escucha Voy a A meter a Blams Blams Yo creo que puedes Blams Yo creo que puedes Sin matar a Piplup Por favor No lo mates Blams No lo mates No lo mates Bomba Germen Uy Blams 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 Vale Lo aguantamos bien Eh Velocidad extrema No lo mates No lo mates Blams No lo mates No lo mates Bien Electrotela Vale Esto debería hacernos poco daño Porque somos tipo eléctrico Así que no Vale Ha hecho más daño De lo que pensaba Y ahora Eh Le lanzamos Una Pokéball Pero De tirón Lanzamos una Pokéball Y Y venga Uno Dos Tres Y No Vale 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 No quiero No puedo gastar más Pokéballs ¿Vale? Porque no tengo más Tengo siete más Así que vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa Eh Vamos a sacar a Zack ¿Vale? Vamos a cazar Que haga Eh Brecha negra Que se duerma ¿Vale? Y luego vamos a meterle Una Pokéball ya ¿Vale? Estás a menos de la mitad de la vida Eh Y las cosas Vamos Así que no debería ser ningún problema Vamos Estás a mitad de la vida Y además Eh Tío Estás a mitad de la vida Dormido con una Con una Con 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 ¿Cómo se llama? Con Con brecha negra Estás dormido Una Pokéball Y Y pa' casita Es que ni te enteras Piplum Ni te enteras Piplum Ni te enteras De que De que De eso De que te han capturado Ni te enteras Cuando te despertas Ya Ya estás en una Suite de lujo ¿Vale? Bueno de lujo En una habitación de hotel ¿Vale? Digamos en una habitación de hotel Que es normalita Eh ¿Vale? Así que ya verás Dime que sí Dime que sí Uno No tío ¿Cómo puede ser? Que estás a menos de la mitad de la vida Desgraciado Piplum Piplum Por favor Piplum No me des la turrita Piplum No me des la turrita Piplum No me des la turrita Venga Piplum Uno Dos Tres Y capturado Ahí estamos Te costó Piplum Te costó Me diste la turrita Me diste la turrita Me diste mucha turrita ¿Vale? ¿Y qué nombre se va a llevar El Pokémon ¿Qué nombre se le va a dar? Pokémon pingüino Es que totalmente es un pingüino Es adorable ¿Qué nombre te vas a llevar? Pues te vas a llevar El nombre de De Eder Nombre de Eder Un chico que se pasa mucho tiempo En los directos Y que de verdad Que lo agradezco Muy muchísimo Así que Vamos a ver Contra estos no deberíamos Tener problemas Son bastante pargelitas Generalmente Así que no me saques Nada raro ¿Vale? No me saques Nada raro ¿Vale? Zack debería poder con todo Así que Pero no me saques Nada raro ¿Vale? Y si Estaraptor Vale Estaraptor Cuidado Cuidado Solrock Solrock Yo creo que podría con él ¿Vale? Que ¿Cómo se llama? Cajón Podría con Estaraptor Pero Es que no me la quiero jugar No me la quiero jugar Vamos a hacerle Calcinación Espájaro Debería Hacemos Debería Creo que es super eficaz Creo que es super eficaz Es tipo Es tipo Volador No Pues no No Poder pasado Vale Vale Lo aguantamos bien Lo aguantamos con el pechito Es muy eficaz Pero lo aguantamos con el pechito Bola sombra No acepta Es que Aullido Vale Se sube el ataque Se sube el ataque Se sube el ataque Vamos a hacerle corte Corte Y eso si que le hace Más daño Crítico Además Aullido Vale Se sube más el ataque Hay que tener mucho cuidado Si solo tiene poder pasado No pasa nada Porque es especial Pero Pero bueno ¿Cómo lo diría? Mátalo Mátalo No Puño mareo No No Tac Vale Lo aguantas bien Y no se confunde Vale Vale No se confundió No se confundió Corte Corte No tío Aullido Vale 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 Esto ya está Ya está Hacemos otro corte Y a casita Staraptor Otro corte Y a casita Otro corte Y a casita Venga A casita Ya está Vale Y ahora haces el crítico Ahora haces el crítico No por favor No Es que no puedo confiar en ti De esta manera No puedo confiar en ti De esta manera Manager Wellington Reventado Vale Vamos a salir ahora Con Solrock Vale Yo creo que podría hacerlo Bastante bien Eh Como que de eso Nada Eh Vale Vale Si Si Eh vale Me parece perfecto Pandi Venga Vamos a hacer Vale No puedo luchar No puedo cambiar el Pokémon Me gustaría luchar ahora con Solrock Con Cajón Pero Vamos a intentar cambiarlo Vamos a intentar cambiarlo Si vemos que no es Vale Es combate doble Eh Electric Y Wimpinbell Vale 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 Es caca Esto es caca Esto es caca Tentacruel Y sacamos a Tentacruel ¿Y qué más? A Tentacruel Y a Zag Vale Vale Bien Bien Mira Que combo Uy 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 Dime que si Vale 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 Vamos a hacer Eh Calcinación Eh Electric No le vamos a hacer mucho daño Pero bueno Pero al Al Wimpinbell Lo vamos a matar de un golpe Debería ser un one shot Debería ser un one shot Debería ser un one shot Dime que es un one shot Por favor Olo Bueno Es que Cheren Debería estar encantado conmigo Casi los mato a los dos De un one shot De un golpe Vale Subimos de nivel Eh Nivel 19 no Enfado Ay que Creo Vamos a tener cuidado con Con Zag Porque Porque No sé a qué nivel está Vale 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 Me ha hecho muchísimo daño Vale Me ha reventado Me ha reventado muchísimo Vale Eh Os digo Zag sube a nivel 19 Vale Hay que tener mucho cuidado Aparte que está a mitad de vida A ver Dejim Eh Niveles Líderes Eh Líderes Pokémon Niveles Negra Eh A ver Venga Que lo escribo Niveles Vale Eh Venga Eh Vale Por vencer Vale Mientras yo voy mirando esto Seren Tiene esto Vale Lenora Tiene Un Uy Uy Escucha 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 Que es a nivel 20 Que Zag No lo podemos usar más Uy Uy Que Zag Está un poco Extra leveleado Zag Está muy extra leveleado Zag No puede subir Ni un solo nivel más Menos mal que ya tenemos la Que tenemos la 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 ciudad aquí al lado Pero Zag No puede subir Ni un solo nivel más Vale Encárgate tú de la niña Eh Y nosotros vamos a Pokémon Vale Eh Zag Vamos a luchar con cajón Vale Con cajón Yo creo que lo puedo hacer bien Y vamos Y los tenemos así Eh Eh Zag No puede luchar Vamos a meternos un repelente Vamos a meternos el repelente Bolsa Repelente Sí, sí, sí Repelente Lo tiramos Eh Y vamos a salir de esta cueva Y vamos a salir de la cueva Vale Creo que aquí hay un Eh Tengo el repelente puesto No Jariya Eh Darmanitar No Un Darmanitar Bueno, bueno, bueno A ver Un tipo No es porque Prefiera Prefiera Peplop Vale Pero Darmanitar Eh Eh Bueno Vamos a hacerle psíquico Enrosque Vale ¿Qué haces? Eh Vamos a intentar Rebelear un poco Enrosque Vale La defensa subió Es psíquico Vale Y un one shot Ay, crítico Sí que sí Cajón Ahí dándolo todo Primer ataque ¿Qué haces conmigo? Primer crítico Bien, bien, bien Claro Sí que sí Subimos a nivel 12 Vale Eh Reserva Uy ¿Qué hace reserva? ¿Qué hace reserva? Eh Acumula energía y la defensa Para utilizarse Eh Puede Vale Eh Acumula energía y sube la defensa Y la defensa especial Puede utilizarse hasta tres veces Eh Vale Olvidar movimiento ¿Qué hace onda simple? Lanzo una onda sí Que hace que Eh Pasa a ser simple No No, no, no Prefiero No, no, no Prefiero los ataques que ya tiene Que tiene muy buen set de movimientos Y bueno No prende reserva Vale, bien Y con este objeto Eh Bueno, con este objeto no Pulso cura Pulso cura Que es un ataque que ya tenemos En fin Vale Eh No podemos salir No podemos entrar más en esta cueva Esta cueva no hay nada más Vale Recordadme que en esta cueva ya capturamos Importante Eh Ahora que hay que hacer Que hay que hacer Vale El repelente ha dejado de surgir efecto Vale, sí, sí Pero ahora que Ah, vale Ahora es por aquí Paddy, muchísimas gracias No sé cómo agradeceros a los dos Que hayáis rescatado su Pokémon Me alegra un montón de ser vuestra amiga Muchas gracias, chico Toma, te voy a dar esta cosita ¿Qué me das? Una poción Sana balls Vale, vale, vale Está bien, está bien Está bien Está bien Genial es un sana balls Vale, sí Que recupere Hasta luego Hasta luego Venga Es que no No, no No quiero combatir más No quiero combatir más No quiero combatir más Así que El capítulo de hoy va a ser un poco más corto Vale, pero ya estoy cansado Así que Espero que os haya gustado un montón este vídeo Recordad suscribiros para más Darle likes Comentar Y nos vemos en el siguiente vídeo Recordad pasaros también Por todo mi canal Vale, chicos Que tenéis la lista de mejores De lo mejor de Pani Que son cositas Creme de la crema Así que sin más dilación Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós